Amigos, hola, hola a todos, linda noche acá ya estamos con Kelly Rosita que está ya lista para enfrentar esta noche a Juan, el Loco Juan Le va a colocar acá a Juan Acompañado de Doña Nancy de Charito, este es el trío femenino contra el trío de el Loco Juan viene la batida, será con el equipo de Kelly, acá está Chico Alegre un jugador nuevo, Briones viene a volar de acá, Loco Juan el colocador para el petal de a Kelly esta noche, acá en el Federico bajo el arbitraje de Don Zata ahí está Don Zata, pues el encuentro y ataca el trío femenino, Charito, Nancy y Kelly Rosita con el partido la tiene la primera bola Juan la suelta y Charo pasa mal Nancy tomando la batida, viene Kelly a colocarla, salto en dos piedras las manos del Chico Alegre que se equivoca al devolver, señores, cambio de nuevo para Kelly Rosita está batiendo Kelly, afuera se fue el bate, no hay puntos todavía y el bate ahora de Juan la tiene Nancy, alza la bola Charito la pasa al medio, ahí la leva Briones del volador, pasó viene Kelly, ahí está entrando la suelta nomás y agacha a Juan pero saca horrible, señores vuelve el cambio para Rosita fue el balón Kelly alza Briones del volador, pasó Juan cuidado, se abre bien ahí Charo sigue Nancy, la complica Rosita que pasa como puede y otra vez se queda el chico alegre o el chico en silencio desde Kelly Rosita ahí la toma Juan, sirve, pasa al medio y qué pasó vuelta a bola ahí jugamos del bate se repite la batida, bombea y Kelly que llega la deja muy atrás no puede seguir Nancy cambio, cambio para Juan el Loco batida, cuidado esa batida viene con efecto alza Charito sirve Kelly ahí está metiendo la bola Juan la suelta la pasa Kelly al centro viene bien el chico silencio, sirve salta Juan la suelta y Kelly alcanza a llegar a la bola la manda de primera llega bien ahí la voladora Kelly Rosita al centro largo la llega a Briones del volador y Kelly que no se deja la pasa Charito domina Juan sigue chico silencio y la enreda Juan convierte el primero un igual la batida la devuelve Kelly de raqueta y la devuelve mal ahí ya tenemos el cambio para Kelly ahí viene la entrada del volador vamos a ver si le ayuda la suelta y Kelly no puede con esta dejada bien el volador cambio se viene la batida alza Charo para que sirva Nancy la pasa Nancy se abre el chico silencio salto bomba Kelly de espaldas toma dice quien viene Nancy la voladora intenta pasar llega a Briones juega la bola la leva Juan la pasa afuera el chico alegre que hizo el chico alegre malísima la pasa mal ahí no puede la batida parar punto para Charo 2-1 viene la batida de Charo que juegue dice el juegue la suelta y se quedó Kelly ahí adelante ahí está alzando Charito le suelta adelante y saca mal es del cambio otra vez 2-1 sigue adelante Kelly viene batiendo Kelly Rosita mala bola mala bola mala bola tiene problemas con el bate el volador le pega otra vez juega mal juegue dijo el juez una malísima no vale pero el juez dijo juegue no mal le perdonó el juez toma toma llévale tráeme el vuelto el vuelto tráeme 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 la azúcar sí tráeme tráeme cuidado pasa el volador ya llega ahí viene Nancy alza para que venga Kerley mete la bomba ahí la suelta y va a pasar Juan al medio fácil ahí para Kerley atento que puede convertir descabeza la pasó chico silencio y Kerley no puede dominarla le pega Juan llega Nancy el bate alza Charito pasa Kelly Rosita ahí la tiene el volador alza el chico silencio descabeza muy bien la voladora Nancy a ver si remata Kelly al medio llegó el chico silencio bomba y la mataron a Rosita viene para Batijuan alza la bola y viene al desquite llegó el chico silencio la eleva Juan corre corre volador y la logra pasar y la suelta Kerley pero vuelve el chico silencio pasa Juan se queda se queda juega dice y la clava al medio bien Juan cambia otra vez 3 a 3 está el encuentro pasa Kelly al medio llegó el volador salta Juan al medio y no llega Nancy punto para Juan 4 a 3 se le va adelante Rosita llegó y el bate lo alza Charito pasa Kelly la suelta y llega Juan corre el chico silencio va a pasar nomás Kelly la toma lo busca el mismo chico silencio sigue bien puede pasar casi casi pasa pero no cambio 3-4 bate Charito la eleva como puede el volador no puede pasar punto para Charo 4-3 toma la bola descabeza y convierte en la línea esa bola cambio de nuevo está igualado a 4 el partido pase corto lo llega bien Rosita a pasar al medio y la pasa largo mal la bola esa pelota se le fue mucho el volador para Charito alza el chico silencio al medio corre Charo bien atopó le bota atrás aguanta ahí alza ahí como puede el brione del volador y la deja adelante bien cambio cambio está igualado el encuentro a 4 domina la raqueta Kelly alza Charito al palo llegó Juan va a pasar chico silencio mala bola por suerte cambio de nuevo el bate de Kelly Rosita viene de atrás Juan la elevó centro largo lo llegó Nancy a ver si convierte Rosita al descabece lo alzó Briones pasó esa bola alza Kerley ahí mismo al medio llega con izquierda el chico silencio a la esquina corre corre Charito a pasar Kerley la devuelve el chico silencio pero se queda Kerley alza el chico silencio a pasar viene Briones la topa para Kerley el centro largo buena bola 6-4 se va adelante Kerley jugando ahora Kerley viene de atrás el volador a ver si remata la suelta llega bien Kerley alza Charito la manda atrás la sirve como puede viene a pasar no más Juan adelante corre Kerley se esfuerza para poder sacar la bola le manda atrás pasa no más chico silencio pero le faltó fuerza punto más 7-4 Rosita se hace servir el volador ahí a Juan solo va a pasar y no le no lo consigue 8-4 Kerley se va acercando al triunfo ahí la juega atrás se le queda esa bola juega dice el juez la logra pasar domina Kerley sirve Nancy ahí viene a pasar Juan se queda ahora sí señores 9-4 se enfermó el equipo de Juan bate Rosita largo atrás lanzan para que pase el chico silencio adelante corre Kerley a pasar viene al medio la llega bien Juan cuidado ese chico silencio se la lleva a la casa pues no dice nada se queda Kerley muy adentro estaba el servicio cambio para el loco Juanito alto alto la toma más Nancy la pasa nomás Kerley aguante ese balón y le sirve así con silencio al medio muy bien Kerley ha logrado salvar también busca el medio pero le llega el chico alegre y adelante no puede Kerley es el punto 5-9 señores ahí viene la cruzada se va mal a Kerley punto más 6-9 salga el partido ahí tiene el bate el volador Briones jugador nuevo acá en la cancha hasta la bola Kerley manda atrás Kerley pero no se deja Juan alza el chico alegre al medio bien ahí está llegando Charito va a pasar nomás Kerley al centro se la quitó el chico silencio corre corre la logró elevar pasó y Kerley tiene que esforzarse y viene a rematar Nancy la regala pero no saca muy bien la pasa y Kerley atrás se la aguantó y va a pasar el chico silencio a las manos de Charito a ver si hace el cambio aquí Kerley adelante corre Juan ha logrado salvar se eleva y le vira al palo esa bola en la red no logra poner Kerley hace el chico silencio viene Briones cuidado de la bola intenta por delante Rosita pero todo le está llegando Juan la regala Juan ahora Rosita dice ahora sí ahora sí ya era hora le pega Rosita llega ahora la sala del chico silencio mete bomba y le hicieron el avión a Kerley la batida alzó para que mande atrás Kerley la aguantó bien aquí viene el chico silencio con servicio y le viró al palo y la mataron a Charito punto siete nueve se acerca ahí con peligro a ver señores el marcador está nueve por siete cuidado atrás el volador llegó mete Juan al medio ahí la va a pasar Kerley alza el chico silencio bombazo y ahora sí Kerley está atenta para cubrirlo le busca el descabece alza el chico alegre salta y la regala no la dio que Kerley se había quedado adentro a ver si puede convertir otra vez al chico silencio le da muy atrás solo la pasa en medio y nada casi donde andaba se quedaron ahí descuidaron el centro está desatado una fuerte lluvia aquí en Santo Domingo en este momento a los tiempos vienen las aguas y Kerley convierte el centro largo cambio nueve siete fue a Kerley Juan desde atrás viene busca todavía adelante muy bien Kerley alzado ya listo se queda Kerley cambio de nuevo no puede concretar el diez siete nueve seguimos en la batida de Briones buena batida cuidado que ya la llegó con un antebato se la viran y se quedó el chico silencio muy metido cambio cambio nueve siete Kerley todavía se empeña en ganar este primer quince se pega a Kerley ahí viene Juan está luchando está ahí Juan con todo alza carito Kerley la adelante agachó y sacó mal bien el chico silencio bueno el esfuerzo para salvar esta bola y Kerley la enreda ahí se los mató señora Rosita se pone adelante diez a siete Rosita alza el chico silencio Juan al medio la enreda y saca mal carito la regla hubo una mala patada ahí la batida de Juan alza Nancy viene Kerley a la esquina el volador responde bien alza el chico silencio la suelta Juan estira Kerley a ver si la pone al medio llegó ahí bien chico alegre alza la bola y Chaito no se deja adelante le mete fuerza le dobla las manos y no puede volver la bola cambio cambio seguimos por acá diez siete y que le busca hacer el once llega Juan adelante alza el chico silencio el brinco al medio se tiró Charito sirve Nancy la clava al medio le quita el chico alegre se la quita su colocador bate y sale por fin llegó el once para Kerley Rosita ahí está bate corto de Kerley se abre el chico silencio sirve Briones del volador solo pasa y la mató ahí a Nancy con el centro largo bate no toma Kerley Rosita alza Charito a ver si hace el último y la leva bien el chico silencio saltó de nuevo Juan atrás la tiene a Kerley para que no vuelva cuidado Charo se confunde con esta bola convierte el punto Juan ocho once viene la batida salta Kerley llegó se le va esa bola en las manos y ya no logran pasar señores ahí está el cambio para Don Zata o sea Don Zata el juez ha colocado el cambio bate y sale bate y sale once al ocho señores se termina Charo ahí le va la bola Briones puede ser la última salta Juan al medio Kerley lo salvó y aquí puede terminarlo al medio salva Juan lo mide el porte el chico silencio casi 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 pero todavía no llega el doce centro largo llegó Juan ahí se la ha jugado a Kerley la leva el chico silencio va a pasar cuidado la bomba no avanzó Charo señores se enoja que la voladora tenía que ayudar el once está todavía Nancy con el bate alza Charito salta Kerley mete el centro largo lo llegó con izquierda pero la topa mala ebriones señores ahora sí va el doce dice Kerley ahí la juega toma el volador sirve Chico Alegre Brinca y la suelta adelante se le pasa la bola a Kerley a la otra esquina bien llegó Nancy ahora dice la gente ahora nos cita sí terminó señores con algo de sufrimiento logran derrotar al equipo de Juan Chico Silencio preocupado por el partido ¿cómo le va? ahí está Chico Silencio mi pana todavía está el público se ha quedado por el aguacero arranca el segundo 15 ahí viene llegando la pasada buena bola buena bola ahora sí sigue el partido la tiene ahí Chico Alegre sirve para Juan adelante llegó bien Kerley anticipó y a ver si convierte no la regaló Kerley le faltó fuerza para bombear vuelve Juan espera bien la bola ahí Nancy descabeza ahí la topa Chico Alegre la pasa como venía ahí la suelta Charo que hizo saca mal sin embargo Chico Silencio mía dice Charo y aquí le busca el centro como sea dice el juez que pegue nomás tremenda agarrada pasa nomás Juan ahí está Nancy a ver tiene que rematar Kerley le busca adelante pero Juan no se deja alza el Chico Alegre al palo buena pasada si señor cambio cambio ser igual le quitó el calzado Kerley va a jugar en medias Kerley ya encontró lona ya va a jugar jugamos todavía no hay punto en este segundo 15 hace cachar hacia atrás la pasa Nancy agacha Chico Alegre le manda a Kerley fuerte atrás pero no se deja ha pasado adelante Kerley busca el centro pase volador dice a fondo llega Nancy Charito no se cansa de cañar pero no pasa nada con sus cañas al palo Kerley saca alto cuidado le mide en el corte a Charito y Nancy ya no pudo pasar 1-0 arriba se va Juan cuidado le mide el corte la pasó Chico Alegre le bate que dice el juez que es punto 2-0 bate Juan recibe Charito aquí en el Kerley solo la pasa intenta descabezar al sol Chico Alegre ahora puede estar mete una bomba va a pasar Charo se metió el colocador a ver si comiente el punto nada que ver busca el otro lado Kerley no se deja tampoco acá el colocador saltó al palo Charito que quiere hacer sale bola bola va a pasar no hay nada adelante lo mató así Kerley toma la bola Briones sirve Chico Silencio y la mataron a Charito ahí adelante se corrió mucho hacia el centro juega la bola con Nancy pasa Kerley al medio llegó Chico Silencio corre corre volador la pasó no más centro largo bien el volador ahora incluyó esa bola atrás la tiene a Kerley solo pasa Charo ataca nuevamente Juan pero Chico Silencio la dañó por completo y se va a ganar una hablada Kerley atrás lo tiene viene el volador para colocar a su Charito puede convertir Kerley nada que ver la pasa y puede convertir no lo mató lo mató bien Charito el encuentro cuidado la llega se la lleva a la casa no vale no vale señores ya no pasó tampoco cambio empataron y Juan dice media mesa no más juega tú si quieres hay no más dice ya no quiero seguirme desgastando el amigo gracias cuando dice le devuelven la media mesa la media mesa que han cobrado a Kerley que se vaya para aquí para jugar el viernes no para los que no puedan ver en vivo también estaré yo por allá y acá está Erika que está lesionada Erika que le pasó a Erika cuánto tiempo tienes para volver a jugar ya después de 15 días ya fue 15 días el mal dice que está retirada también una buena jugadora cómodica Selecio no bueno amigo gracias ahí está Satanás que le estaba haciendo un lío con la plata